Trabaja servicios públicos municipales para dar solución al problema del alumbrado público de la colonia Nueva Generación. Ante las constantes quejas de los habitantes de esta colonia, por fallas en su alumbrado público que se prende y apaga constantemente, fue entrevistado este día Mariano Zaya Aguilar, quien explicó que esto se debe a un mal funcionamiento de uno de los breaks de control de este alumbrado, el cual dijo ya están trabajando con la constructora de esta colonia para que se cambie de inmediato. Nos hemos dado la tarea de estar revisando periódicamente ese detalle de Nueva Generación, sí he hablado yo con los líderes, las lideresas de esa colonia, me he apersonado con ellos y sí efectivamente tenemos problemas de un break que ya lo estamos viendo con la empresa para que no los cambie, ya que ese es de poco huataje y necesitamos uno más grande para que pueda soportar la carga de energía de esa área. ¿Le queda mucho el gasto para que se solucione esto? No, no es mucho el gasto, nada más es cuestión de que ya la empresa cambie el break, que ponga uno de más amperaje para que aguante. ¿Es responsabilidad de la empresa? Sí, sí es responsabilidad de la empresa, ya lo cambió una vez y no aguantó, tiene que meterle uno más grande. ¿Cuándo creen que se pueda terminar? Sí, yo creo que esta semana vamos a estarlos presionando para que ya lo cambien, efectivamente se bota el break y vamos nosotros y lo volvemos a restablecer. Y se restablece, pero no es el caso, debe de aguantar. Anerió que se tiene una buena relación con la empresa y por ello se espera que a más tardar la siguiente semana quede solucionado el problema. Dijo que a pesar de que esta colonia ya fue entregada, aún no está municipalizada, por lo que hay una coordinación entre la empresa de Magno de Soria y el ayuntamiento para dar solución a este tipo de problemas. Sí, efectivamente hay una buena relación con la empresa y sí, aunque ya entregó la empresa, pero hay una buena relación porque siguen trabajando en otras áreas y sí, están dispuestos a seguirnos apoyando. ¿Se descarta una negación de parte de la empresa? No, totalmente, totalmente, nos están apoyando. ¿Se puede informar el ciudadanía entonces que esta semana quedará solucionado el problema? Sí, sí, en caso de que no sea así, seguiremos nosotros presionando, pero finalmente, en el momento en que cuando ellos nos reportan, vamos inmediatamente, yo me he acercado con ellos y yo mismo lo he restablecido para que no tengan problemas. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.